¿Vale la pena obtener a lanzaguisantes eléctrico en PVZ2? Esta planta es una planta premium, es decir que se consigue con dinero real, su recarga es rápida y cuesta 200 soles. Lanzaguisantes eléctrico lanzará guisantes eléctricos que no impactarán, sino que pasarán por toda su línea, irá haciendo daño con descargas a todos los zombies cercanos, y si tienes una línea completa de lanzaguisantes eléctricos, podrás completar el nivel con mucha facilidad. Si le damos su nutriente lanzará 3 bolas eléctricas gigantescas que al impactar, explotará sacando unas pequeñas bolas eléctricas. De verdad esta planta es una de las mejores lanzaguisantes del juego, la recomiendo bastante por su increíble habilidad. Suscríbete para más contenido.